Ninguna persona se queda sin servicio de salud. El sector salud de la entidad aplicó con eficacia la política de cero rechazos, así lo señaló el director del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, Miguel Ángel Pisa Jiménez. Por lo anterior, Aguascalientes aparece como una de las cuatro entidades del país cuyo rezago social fue muy bajo en el 2020, según datos del Coneval, con solamente el 18.4% de la población que no cuenta con seguridad social en servicios de salud. El también titular de la Secretaría de Salud del Estado destacó que tras la decisión tomada por el gobierno del Estado de no adherirse al Insabi, las personas que no cuenten con derecho a bien en Aguascalientes solamente deben acudir a un centro de salud y recibir atención médica presentando una identificación oficial, ya que no se realiza ningún registro previo. El Secretario de Salud subrayó que los esfuerzos de Licea para enfrentar la emergencia sanitaria fueron posibles con la reconversión de hospitales para cubrir la demanda de atención a pacientes con COVID-19. Con imágenes de Óscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.